Hoy parece que no hay nada Que confunda mi interior Ni tu voz ni tus palabras Juegan con mi amor Gritaré que lo he logrado Que mis metas alcanté Hoy mis sueños, mis deseos Puedo ver Sé que ayer tu recuerdo No quise borrar Pero al fin te consigo olvidar Trato de entender Por qué extrañé lo nuestro Parece que al final Aquí te quedas solo Disfruto las horas Que marca mi reloj Y obtiendo otra senda el dolor Pues tus redes ya no me atan hoy Ya no Sé que puede que estos días Pierda un poco el control Mi cabeza se imagina Luces y sabor Intentando abrir la puerta Que liberen mi interior Y poder sentir de vuelta Mi ilusión Sé que ayer tu recuerdo No quise borrar Pero al fin te consigo olvidar Oh, 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 oh Trato de entender Por qué extrañé lo nuestro Oh, oh, oh Parece que al final Aquí te quedas solo Oh, oh, oh Disfruto las horas Que marca mi reloj No pierdo otra senda el dolor Pues tus redes ya no me atan hoy Ya no Oh, 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 oh Trato de entender Por qué extrañé lo nuestro Oh, oh, oh Parece que al final Aquí te quedas solo Oh, oh, oh Disfruto las horas Que marca mi reloj Rompiendo tu ausencia el dolor Pues tus redes ya no me atan hoy Ya no Pues tus redes ya no me atan hoy Ya no